El jueves 1 de noviembre el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura le invita a la exhibición de ulama de cadera a juego de pelota del grupo Yao Coyot, acompañado por el grupo de danza prehispánica Ocelot Calmecac, a las 4 de la tarde en la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala. La exposición pictórica Ofrendas a Posada del maestro Armando Aguazzi se inaugura a las 18.30 horas en el vestíbulo de la delegación del IMSS. El grupo Tractor te invita a disfrutar del Festival Invencidad en el Panteón de la Candelaria Teotlalpan del 1 al 3 de noviembre a partir de las 19 horas. Centro Cultural ITC Guamantla le invita del 1 al 3 de noviembre a la presentación de la compañía Teatro Vacío con la obra El Matiz de la Muerte a las 18 horas. Recuerde viernes y sábados de noviembre, Grupo Contarte le invita a la temporada de Cuartos de Terror en dos funciones 7 y 8 de la noche. El Ballet Libre de Tlaxcala presenta el espectáculo Noche de Luciérnagas con la dirección de Mónica Elorza el sábado 3 a las 18 horas en la Feria Tlaxcala 2018. Este mismo día se presenta la compañía Guerrero Jazz con el espectáculo Mi Sentimiento Guerrerense y la dirección de Manuel Nieves Ramírez a las 17 horas en el Centro Cultural ITC Guamantla y el domingo 4 en la Feria Tlaxcala 2018 a las 18 horas.